Las ciudades marcan el objetivo. Acabar con el VIH en el año 2030. El Congreso de la red Fast Track Cities, un evento celebrado en la ciudad de Sevilla entre el 11 y 13 de octubre de este año, se centró en la fuerza del papel de las ciudades de la sociedad civil para asumir el objetivo de que, para el año 2030, el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y enfermedades relacionadas con la pobreza, hayan dejado de ser un problema de salud pública. El origen de esta iniciativa nos lleva a 2014, año en el que se firmó la Declaración de París, a la que entonces se adhirieron 26 ciudades. En vista de la exitosa campaña, surge en este 2022 la Declaración de Sevilla y con ella se pretende, siguiendo las pautas de ONU-SIDA, reconocer el papel de la comunidad y darle un espacio de liderazgo a las ciudades y a la comunidad. La salud se construye entre todos. Y los alcaldes y alcaldesas tienen una gran capacidad, por cercanía y por liderazgo, para ayudar a eliminar la discriminación y el estigma hacia las personas que viven con VIH. Hoy, 1 de diciembre de 2022, Venezuela comenzará a integrar a sus ciudades y municipios en esta propuesta. Y ustedes serán testigos de este histórico momento que nos acerca a lograr la meta de erradicar la epidemia del SIDA para el año 2030. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!